Gracias por unirte a los miles de negocios que aceptan ATH Móvil como método de pago. Con esta nueva funcionalidad, podrás aceptar ATH Móvil como método de pago en tu terminal de punto de venta. Para poder comenzar a recibir pagos, debes verificar que tu terminal de punto de venta esté listo para aceptar pagos de ATH Móvil. Primero asegúrate que el código alfanumérico del código QR paree con el Terminal ID del POS. Para ver el Terminal ID, oprime la tecla de Enter seguido por el número 8. Si el modelo de tu terminal es VX675 o VX690, presionas signo de número seguido por el número 8. Luego, debes procesar un cobro a modo de prueba. Para realizar una transacción, primero debes marcar la opción de Red ATH. Luego, seleccionas la opción de ATH Móvil, seguido por la opción de Sale. Entras el monto total de la compra y los impuestos de ser requeridos. Esperas a que el cliente confirme el pago para que termine de procesar la venta. Si el terminal no procesa el cobro y sale en pantalla el mensaje Transaction Not Allowed, favor de hacer un cobro con tarjeta de débito o crédito por un centavo y luego hace el cierre del terminal. Este proceso hará que el terminal inicie la actualización de la aplicación. Una vez completado, el terminal regresará a la pantalla de inicio y nuevamente deberás intentar un cobro con la opción de ATH Móvil. Recuerda que cuando completes una transacción oficial, el terminal imprimirá el recibo del comercio automáticamente y le enviará el recibo de pago por e-mail al cliente. Si luego de estos pasos aún no procesa el cobro, comunícate con servicios técnicos. Para beneficio de tus clientes, debes presentar claramente que aceptas pagos con ATH Móvil tanto en tu negocio como en materiales promocionales. Además, ubica el código QR en un lugar accesible para facilitar el proceso de pago con escanea y paga a tus clientes. Ahora más de 1.5 millones de personas podrán pagar en tu negocio con ATH Móvil de una forma fácil, rápida y sin contacto. Conoce más detalles en www.escaneaypaga.com Un producto más de Evertech.